Decían que la clase obrera ya no existe, que vivíamos en el mejor de los mundos posibles, que teníamos el mejor sistema económico jamás conocido, el fin de la historia. Mentían y mienten. Hoy, en este tiempo en el que todas y todos compartimos la trinchera del confinamiento y el miedo a perder la salud o el trabajo, vemos que el neoliberalismo no es la panacea y que no vivimos en el mejor mundo posible, porque por desgracia, para las élites económicas nuestras vidas valen menos que sus beneficios. Y aún así, somos optimistas. Y lo somos porque el hilo rojo de la historia de nuestro pueblo, el que abandera la clase trabajadora de Euskal Herria, sigue ahí. Existía anteayer con nuestros abuelas y abuelos luchando por sus derechos y libertades. Existía ayer con nuestras madres y padres tomando las calles para reclamar condiciones laborales dignas. Y existe hoy, sosteniendo el pulso de la vida, haciendo del bien común y la solidaridad nuestra bandera. Hoy, más gente en nuestro país entiende que para que puedan existir vidas dignas toca cuidarnos. Siempre, en todo momento. Sin cuidados no hay nada, ni economía ni vida. Hoy, más gente en Euskal Herria sabe que sin vosotros y vosotras que trabajáis en centros sanitarios, en comercios, en el reparto o en el transporte, en la limpieza, en residencias, sin obreras y obreros, con mil caras, arriesgando vuestra propia salud, no hay margen para la vida. Porque con vuestro esfuerzo y vuestra lucha mantenéis viva la memoria y el hilo de la causa más noble, la de una sociedad y un país construido por hombres y mujeres libres e iguales. No sois héroes, sois la gente que levanta y sostiene este país cada día. Sois la mejor de las clases y, sobre todo, el motor y el corazón de este pueblo. Más pronto que tarde, volveremos a tomar las calles de pueblos y ciudades para construir, mano a mano, el país que merecemos. Góramayatzarenleena.